... Bien, hablamos en la segunda parte de nuestro programa de la marcha mundial por la paz y la no violencia. España está, por así decirlo, también de celebración. ...Guerras es una asociación humanista, pacifista, que lleva ya cerca de 15 años trabajando en el campo del pacifismo y de la no violencia. Y poco más se puede decir, ¿no? Estamos trabajando en muchos países del mundo con el objetivo de erradicar las guerras y la violencia, porque para nosotros ambos conceptos están muy relacionados. ¿Nos puedes encontrar algo al respecto de la arrancada esta mañana de esa marcha mundial? Bueno, las imágenes las he visto muy de pasada porque empezaron a llegar las primeras imágenes de madrugada, ¿no? De allí de Wellington. Y me ha parecido una ceremonia muy interesante, ¿no? Y muy bien. Respecto a lo que he comentado en los países, es interesante señalar que... Lo tenemos aquí precisamente. Nuestros compañeros ya nos ofrecen el mapa, como ven en pantalla. Y realmente, bueno, ahí está el recorrido. Luis, ¿qué se busca con la marcha mundial por la paz y la no violencia? ¿Cuáles son los objetivos de esta marcha? Ya hemos hablado de ello en nuestro programa, pero yo creo que no está de más recordarlo. Bueno, el objetivo principal, por encima de todos, es el de crear conciencia. O sea, es decir, que la gente sepa que de repente un grupo de gente se ha puesto de acuerdo en todo el mundo, ¿no? Para realizar una marcha de estas características. Ese es el objetivo principal. Y luego, bueno, a lo largo del recorrido estamos reivindicando cinco puntos básicos. El primero de ellos es la reducción del armamento convencional, la eliminación por completo de los arsenales nucleares, porque entendemos que hay un peligro muy grave con eso. ¿Hay que hablar de Corea, entonces, en particular un tirón de oreja? Sí, bueno, en el discurso precisamente del que hacía alusión, se habla precisamente de Corea, se habla de China, se habla de Estados Unidos y de Rusia, se habla de todas las potencias nucleares ahora mismo, ¿no? Claro. Nosotros en los folletos de cuando anunciábamos la marcha, señalábamos, ¿no?, que con el 10% simplemente de lo que se gasta en armamento, se podía alimentar a todo el planeta sin ningún problema, no habría, se podía erradicar el hambre, ¿no? Paco, tenemos cifras aproximadas de la mañana de hoy de la cantidad de gente que puede participar en los próximos días, en los próximos meses, en esa marcha mundial por la paz y la no violencia, gente que se va sumando. ¿Qué cantidad exacta es la que arranca y que va a llegar hasta el final de esa expedición, por así decirlo? Sí, hay un equipo base, cuando se desmontó la estructura, hay un equipo base, se le llama el equipo base, que es el que va a ir haciendo todo el recorrido, pero claro, ese equipo base, en esos recorridos va a tener compañía. En algunos casos se va a consumar mucha más gente, en otros menos, y va a aumentar, incluso va a tener que dividirse, si ves el mapa ves que hay varios recorridos que se divide ese equipo base, para poder pasar por todos los sitios donde se organizan actividades. Nosotros, por ejemplo, te puedo decir que gente que haya, digamos, firmado una adhesión a la marcha en nuestros operativos de contacto en la calle, en asociaciones, a asociaciones, la verdad es que instituciones ya se me van las cifras, ¿no? Y nosotros queremos, nosotros queremos que los números, pues, no desborden. Te digo ni más ni menos, hoy en Valsequillo, en el pueblo de Valsequillo, el colegio, uno del colegio de Valsequillo, ha salido haciendo su marcha con todos los profesores y los alumnos, la marcha por la paz hasta la plaza, han hecho y leído un manifiesto por la paz y han hecho una suelta de palomas, o sea, hay lo más interesante de esto, es que mucha gente ha asumido esta iniciativa y se ha alargado a hacer cosas por esta, por la marcha, ¿no? Paco, en España Madrid se entrará la mayor parte de los actos programados, aunque otras ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Valencia o La Coruña acogerán distintas actividades, proyecciones y expresiones artísticas como apoyo a la iniciativa que culminará el próximo 2 de enero en el Parque Argentino de Punta de Vacas. Hay muchos nombres en este comunicado, en particular el de Benedicto XVI, que también está previsto que se reúna con representantes de la expedición a su paso por Roma, según señaló Pau Segado, portavoz de la marcha en España. También hay otros representantes de diferentes países, máximos mandatarios de diferentes países que se unen, obviamente, a esta marcha mundial por la paz y la novia violencia. También especialmente para nosotros significativo es la recepción que nos va a hacer el grupo del Summit, cumbre de los 19 premios Nobel de la Paz vivos que hay hoy en día, tienen esa organización, y este año van a celebrar el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Y específicamente nos han pedido que entregarle a Rafael de la Rubia, el coordinador internacional de Mundo Sin Guerra, una carta, una carta que ellos han elaborado, carta por un mundo sin violencia, para entregar a todos los presidentes y en la ONU también, carta que coincide y encaja con todo lo que nosotros venimos pidiendo y que por supuesto la hemos asumido nosotros, así como ellos han asumido nuestras peticiones. Así que sí que hay momentos importantes y momentos clave, en cada país y a nivel internacional. Y una fuerte presencia en Internet, de hecho, ¿no? Exactamente. Ese programa está en Internet, de hecho, con la marcha mundial por la paz y en la violencia, porque buscas Plato de las Palmas y aparece por ahí en varios sitios, ¿no? La relación de ciudades que en España van a, bueno, Las Palmas y Tenerife y también Fuerteventura, van a tener presencia de la marcha. Y se están llevando adelante todo tipo de actividades. Entonces, bueno, hay un montón de iniciativas ahí en marcha. En Fuerteventura va a haber una despedida simbólica de la marcha, que lo van a montar en un velero. Va a haber una recepción de autoridades también allí. Aquí va a haber también otra marcha en bici. Estamos mirando a ver si podemos que haya un monumento por la paz también, para que quede algo. Un foro estamos preparando, el primer foro canario por la paz y la novedad. Estamos un poco con la preocupación de que la marcha no quede en una anécdota, ¿no? Que pase la marcha y dijamos, ah, qué bien, fantástico. No lo hemos pasado genial y ahora todos a lo mismo. No, 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 se trata de que la estela de la marcha deje algo, deje algo de huella. Entonces, bueno, estamos preparando toda una batería de iniciativas y como bien decía Paco, nosotros estamos impulsando unas, pero hay gente que se está sumando y está impulsando otras y todo se está multiplicando. Y bueno, esto va a tener un efecto, digamos, de bola de nieve, ¿no? Que esperamos que tenga la repercusión que merece. Si es más lejos, esta mañana tenemos rueda de prensa en el CAM, que está apoyando también decididamente el cabildo, hay que decirlo, que la Consejería de Solidaridad y Cooperación Internacional, que el responsable es Carmelo Ramírez, y de Cultura, con Luz Caballero, la Consejería de Cultura, ellos han estado apoyando. Ya el cabildo hizo su adhesión oficial en pleno. La Plaza Saulo Torón en la Playa de las Canteras, a partir de las 6 de la tarde. Sí, ya seguro que habrá gente, porque seguramente que habrán actividades, creo que iban a haber actividades en la arena, tipo lúdica, después habrá música, hasta, no sé si era hasta las 12, una cosa que se había pedido el permiso. Así que bueno, por ahí estaremos, y está todo el mundo invitado, por supuesto. Y para Fuerteventura también hay, ya lo han dicho los organizadores. Para Lanzarote parece ser que por lo pronto no hay nada previsto, pero entiendo que sí habrán, efectivamente, como ustedes decían antes, adhesiones también, en forma de colegios, otras organizaciones que quieran también mostrar su... Sí, aunque no tengamos un contacto directo, pero sí que va a haber... Tengo aquí una de las iniciativas más sorprendentes, que es la propuesta de un grupo de paracaidistas rusos que representarán el símbolo de la paz en el aire, o de las diversas cofradías de pescadores que cruzarán con sus barcos el estrecho de Gibraltar. Lo que pueden hacer las personas es participar, las instituciones involucrarse directamente, y los medios de comunicación, este en particular, ¿qué puede hacer Paco? Muy bien, yo por lo pronto tengo el compromiso, y Luis también, seguro, desde Mundo Sin Guerra, de pasar la agenda informativa puntual de qué se va a hacer, dónde se va a hacer, dónde vamos a estar, y si ustedes necesitan cualquier tipo de información, por supuesto, por el lado del maestro, eso está abierto. Ya el resto, la parte de ustedes, bueno, lo que ustedes vean que les encaje, yo la verdad es que desde aquí agradezco, y lo sabes que de la difusión que se le ha dado, la cobertura que se le ha dado a la marcha, desde que se echó la presentación, en agosto, antes de la celebración del 6 de agosto de Hiroshima, ahora que ha empezado, así que lo que estamos pidiendo a los medios, no solamente sea por nosotros y por esta actividad en sí. No es por nosotros, es por todos. Exactamente. Hay quien piensa efectivamente que es por alguien en particular. Queremos crear conciencia, y evidentemente hoy en día, los medios de comunicación, y concretamente la televisión, es un medio que uno, uno por la profesión de uno, lo puede ver como educador, pero sin ser educador, sabes que se modelan a veces conciencias, o por lo menos se forman opiniones con ese bombardeo de noticias que uno va alargando, que va recibiendo. Así que en ese sentido pedimos, porque sabemos que está, sabemos que hay una preocupación, que bueno, que se atienda, que se haga eco, en esa creación de conciencia, los medios es muy importante. Luis, ¿quieres añadir algo más? Bueno, sí, al ir a lo que estaba comentando, ¿qué se puede hacer este medio? Bueno, lo que está haciendo, lo que está haciendo ahora, me parece que es lo adecuado. Bueno, Luis, Bodoque, exactamente, Paco Vaquero, gracias por acompañarnos esta tarde, en Platón Las Palmas, un paseo a verlo. Lo que sí me dejas, hacer una puntualización, que todo el que quiera informarse, que quiera participar de las actividades, que vaya a la página, tenemos un blog, es muy fácil llegar al blog, que pongan en Google, Marcha Mundial Canarias, y entonces ya la primera enlace, es el blog, y ahí están todas las actividades, en fin, y todo lo que va ocurriendo. Solamente eso. Ok, exactamente. Gracias, Paco, gracias Luis. A ti. Muchas gracias. Suerte. Vale. Y ahí estaremos siempre, apoyando la Marcha Mundial por la página de la violencia, y unidos, además, a esa Marcha Mundial, que nos veremos por allí, en la que pase por nuestras islas, en particular. Gracias.